¡Suscríbete! ¿Por qué quitarlo? Que en las navidades tengo muchos recuerdos con ella y todo me recuerda a Esther. Claro. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Agapito? Mira, tienes que distraerte. ¿Quieres que nos demos un paseico y hablamos un poco? Ay, no, no, no. Que pasear me recuerda mucho a Esther. Es que en navidades paseábamos todas las tardes. Todas. Escucha, Agapito, que es que vayamos ahí al banco ese de allá y nos sentamos un ratico. Ay, no. Que los bancos de la calle me recuerdan mucho a Esther. Es que cuando paseábamos, estaba cansada, se sentaba ahí, en un banco. Bueno, Ester y todos, ¿no? Calla, todos, ¿no? ¿Sabes lo que puedes hacer, Agapito? Mira, lo que puedes hacer es meterte en el Tinder ese. Que hay mucha gente que está ligando y a lo mejor, oye, pues yo qué sé, ligas con alguien y te olvidas de Ester. No, que el Tinder me recuerda mucho a Ester. Anda, ¿qué pasa? ¿Conociste a la Ester en el Tinder o qué? No, que estaba todo el día metida ahí en el Tinder quedando con gente. Yo creo que me dejó por eso. Mira, escucha, cómete un guirlache, por lo menos el rato está entretenido. Ay, no, que el guirlache me recuerda mucho a Ester. Todas las navidades comíamos guirlache. Oye, lo que me tomaría sería una cervecica bien a gusto. Hola, pues ya está, pues nos vamos al bar a echar una cerveza. Ay, no, al bar no, que me recuerda mucho a Ester. Pero, ¿por qué te recuerda a Ester en el bar? Porque trabaja allí. A ver, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues escucha, aunque esté trabajando Ester en el bar, olvídate de Ester. No, que es que Ester, me recuerda mucho a Ester. Claro, eso tiene lógica también, ¿eh? Bueno, que me voy, que no hacéis más que hablar de Ester. Madre mía, qué enganchina lleva este mozo. A ver, es verdad que la gente de los pueblos que estamos en Tinder, pues nos conocemos todos y claro, quedamos entre nosotros. Porque si haces un macho en una de la ciudad, pues claro, tienes que ir hasta la ciudad y eso de aperezar, es que pa' eso me quedo aquí, quedo con la Ester. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Es que está Agapito todo el rato con el nombre de Ester en la boca. Oye, y es lo que digo yo, que es que no solo está Ester, que estamos muchas más mujeres en el pueblo, no solo ella. Que está muy pesado el Agapito, que hace un año ya que se separaron. Y es lo que le estoy diciendo yo siempre, pasa página ya, hombre. A ver, Teodoro, que lo que le pasa a Agapito es normal, que todos tenemos sentimientos y cuando una persona ha perdido a otra, pues hay muchísimas cosas que le recuerdan a ella. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es tener una mano a Agapito. O sea, para que no se acuerde tanto de ella. La solución más sencilla es operarle la cara a la Ester. ¿Pero qué quieres decir? Pues eso, lo que acabo de decir, o sea, hacerle una operación de cirugía estética a la Ester y cambiarle muchísimo la cara. Y así Ester no se parecerá a Ester y no le recordará a ella. A ver, tú dices muchas tontadas, ¿eh? ¿Tú sabes lo que vale una operación de esas? Que lo mismo te vale 6.000 euros, una operación de esas. ¿O dos? ¿6.000 euros? Pues entonces nada, hay que buscar algo más barato. A ver, yo creo, yo creo, ¿eh? Que lo que habría que hacer es decirle a Ester que a partir de ahora vaya siempre de espaldas. Y así no le verá la cara y Ester no le parecerá a Ester. A ver, Teodoro, no digas chorradas, pero como va siempre de espaldas. ¿No te das cuenta que trabaja en un bar? ¿Cómo vas a trabajar de espaldas en la barra de un bar? ¿No te vas a servir una caña de espaldas? A ver, lo más sensato sería coger al Agapito y abrirle la tapa de los sesos y rasparle la parte del cerebro donde tenga el recuerdo de Ester. Así, mi au. Pero tú sabes en qué parte del cerebro de Agapito está ubicado el recuerdo de Ester. Pues por lo visto en todas partes, porque no para de pensar en ella. Habría que abrirle la tapa de los sesos y quitarle todo el cerebro. No, pues eso no va a querer. Eso no va a querer porque, claro, si a una persona le quitas todo el cerebro, deja de ser esa persona para convertirse en otro individuo. ¿Pero qué estás diciendo? Hombre, pues si a mí me quitaran todo el cerebro, pues entonces ya no sería yo mismo, porque en el cerebro de una persona reside su alma. Bueno, eso es muy discutible, Prudencio. A ver, oye, oye, ¿queréis dejar de decir tontadas? Que no decís más que tontadas. Lo que tiene que hacer Agapito es interesarse por otra persona, ligar con otra persona, que es que un clavo saca otro clavo. Pero es que es muy difícil, Azul, ¿quién va a querer ligar con Agapito? Pues cualquiera, que Agapito es muy bonito. Bueno, pues bien, pero ¿de dónde sacamos ahora nosotros una mujer? Hombre, pues aquí, aquí hay una. ¿Aquí dónde? Yo, que yo soy una mujer. Ya, Azul, pero tú nunca te has querido enrollar con nadie. A ver, yo no me quiero enrollar con vosotros, pero con Agapito sí, que Agapito tiene su punto. Yo no sé qué ve el Azul en el toctolaba del Agapito que no vea en mí. Si pudiera raspar en el cerebro del Azul y quitarle el concepto de Agapito y ponerle el mío, lo haría sin pensarlo. Oye, pero ¿tú quieres dejar de destrozar cerebros? ¿Qué me estás poniendo mala gana ya? Es que Agapito tiene una sensibilidad que es muy difícil de encontrar en este pueblo. Y a mí las personas sensibles me ponen loca, me ponen a cien. Hola. Hola. ¿Por qué miras al infinito, Agapito? Porque estoy admirando la belleza del atardecer. Ay, qué sensibilidad. ¿El qué? Oye, Agapito, ¿quieres que vayamos a mi casa? Ay, no, que tu casa me recuerda mucho a Esther. ¿Y eso? Pues porque vives en una casa como la de Esther. Una casa así como de pueblo. Es que estamos en un pueblo, Agapito. Ay, calla, calla, no me la recuerdes. Es que este pueblo me recuerda muchísimo a Esther. Ya. Pues vamos a tu casa. Ay, no, me no. Que mi casa me recuerda mucho más a Esther. Que estuvo mucho rato y ahí. Ya. Pues vamos al ribazo. Ay, el ribazo. Eso sí que me recuerda a Esther. Oye, no puedo más. Serás muy sensible y todo lo que quieras, pero es que no puedo. Está obsesionada con la Esther y esa con la Esther. Tal que me dio un gofito sin puntilla y se lo tiré. ¿Qué? ¿Qué pasa, Asún? ¿Qué pasa? ¿Has conseguido que el Agapito se olvide del Aster o qué? Mira, no me recuerdes a Agapito que no quiero saber nada de él, ¿eh? Vale, vale, chica. Oye, que nosotros íbamos ahí al bar a tomar algo, vente. Yo no, que no quiero ir al bar, que allí trabaja Esther y Esther me recuerda mucho a Agapito. Ay, chica, vente al bar y nos echamos un chupito. Que no digas chupito, que me recuerda a Agapito. No quiero saber nada de Agapito. Que estoy pensando que ahora que el Agasún no soporta al Agapito, eso puede ser una oportunidad para mí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Oye, que un clavo saca otro clavo. Amores nuevos olvidan viejos. ¿Qué pasa, Asún? Nada. Aquí viendo la mierda al atardecer. Hola, chica, ¿por qué dices mierda al atardecer? Pero si es un atardecer bien bonito. Pues porque me recuerda a Agapito. Oye, escucha, Asún, ¿te quieres venir a mi casa, comemos un poco de guirlache y ya vamos viendo dónde nos lleva la cosa? ¿Pero qué dices? Hola. Hola, Agapito. Ay, por favor, no me llames a Agapito, que es que me recuerda mucho a Esther. ¿Pero por qué te recuerda a Agapito a Esther? Pues porque ella siempre me llamaba así, Agapito. Es que te llamas Agapito, hijo mío. Que ya lo sé, pero que no me lo recuerdes, que me recuerda mucho a Esther. ¿Sabes a lo que me recuerdas tú? ¿A quién, a Esther? No, a una mierda de perro, me recuerdas tú. ¿El qué? Sí, una mierda de perro, de esas que las puse a un coche y se quedan así aplanadas como si fueran nocía. A eso me recuerdas tú. Pues ¿sabes lo que es una mierda? Estar sin Esther, eso es una mierda. ¿Sabes lo que es una mierda? Tener que verte la cara todos los días en este pueblo. Eso sí que es una mierda. Escucha, Asun, que hayamos que ir a mi casa a comer guirlache y a ver lo que... Total, que al uno que le recuerda a la otra, a la otra que le recuerda el uno. Que en este pueblo no se liga nada. Menos mal que existe el Tinder. Me llamaré a la Esther. Esther, escúchame. Oye, ¿qué vas a hacer para Nochebuena? No, ¿qué vas a hacer para Nochebuena? No, no, no.